Se les hace un enérgico requerimiento para que en el improrrogable término de 12 horas contados a partir de la notificación del presente, entreguen las instalaciones de la totalidad de las escuelas, facultades, institutos y cualquier otra dependencia universitaria que han venido ocupando de forma ilícita, de propia autoridad y sin consentimiento alguno desde el pasado 29 de agosto del año en curso a la fecha, paralizando el libre tránsito de personas a tales edificios, con lo que se impide el ejercicio del derecho humano a la educación en agravio de más de 55 mil estudiantes nicolaitas, afectando de igual manera la investigación científica, la difusión de la cultura, la extensión universitaria y las actividades administrativas de la Casa de Hidalgo. Es importante informar a ustedes que en caso de no atender el presente requerimiento, en los términos establecidos se aplicará en su contra lo dispuesto en el marco jurídico universitario, así como las demás leyes relativas en el Estado. Hago votos para que el presente sea observado de inmediato en sus términos para el beneficio superior de la comunidad universitaria. Atentamente, licenciada Ana Teresa Malacara Salgado, abogada general y apoderada jurídica del representante legal de la Universidad Lechocán de San Nicolás Hidalgo. De este se está extendiendo copia para el doctor Medardo Cerna González, en cuanto rector de nuestra universidad, y para el doctor Salvador García Espinosa, en cuanto secretario general de la misma. ¿Sí? ¿Entonces lo recibes? Sí. ¿Quieres hacer alguna manifestación al notario? Pásate para que lo recibas y ya. Bueno, este... Que le firme primero. ¿Tú eres Juan Carlos? Sí, yo soy Juan Carlos. ¿Juan Carlos qué?